Hoy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Continuamos con nuestra serie de españoles por el mundo. Hoy nos toca Japón, un país que yo sé que os encanta a muchos. Y hoy tenemos aquí a René. ¿Qué tal estás, René? Muy bien, muchas gracias y muy contento por estar aquí. Cuéntame un poco, ¿cómo acabas en Japón? Nací en Galicia, pero bueno, por ciertos motivos, pues yo estuve viviendo por España, por varios sitios. Estuve en Madrid, en Andalucía y tal. Y yo qué sé, después de... siempre me interesó viajar, aprender idiomas. Y bueno, la cosa fue, viajé a Japón hace ya era como una cosa de 6, 7 años. Y bueno, me llamó la atención, también me llamaba de antes, pero me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a probar. Así que lo que hice fue, obviamente, ahorré un dinero, dejé el trabajo que tenía en España y ya me planteé de, bueno, pues vengo para aquí y si la cosa sale bien, pues sigo. Y si sale mal o no me termina de convencer o lo que sea, siempre puedo irme para cualquier otro sitio y ya está. Y al final se fue de las manos, ¿no? Fue, voy a probar y se fue de las manos. Sí, al final me vine aquí... en principio me vine... bueno, primero estudiar el idioma y así podía también ver más o menos cómo era la vida aquí, lo que era el trabajar aquí, el convivir aquí con gente y tal. Y eso fue hace 3 años y medio, más o menos. Y bueno, vine, me gustó, empecé a hacer trabajos a tiempo parcial y de ahí empecé a trabajar. Y ahora mismo, pues, bueno, desde el año pasado con esto del coronavirus y varias movidas que hubo más, pues ya dije, mira, yo no sirvo para el sistema... Digamos, para el sistema social, el sistema de lo que es de trabajar aquí en una empresa, no... Esa idiosincracia, ¿no? Podrías decirlo, japonesa dentro de ese tipo de empresas. No me vio en esa idiosincracia, entonces, pues, yo lo que hice fue... empecé... Yo ya tatuaba en España y aquí fue ya de tomármelo a nivel profesional y ahora mismo, pues, soy tatuador aquí. ¿Te costó mucho el conseguir la residencia, hacerte freelance y demás? Bueno, de eso ahí depende. Digamos que cuando tú eres extranjero, cuando tú... si tú eres extranjero para lo que sería el montar una empresa aquí y demás, el gobierno te pide unos... ¿cuánto sería el cambio? Son cinco millones de yenes, lo que sería el cambio unos cuarenta mil euros o una cosa así. Pero eso no es un dinero que tú tengas que... como que darle al Estado, sino que... Como tú tienes que presentar ese aval. Yo tengo este dinero y ese dinero, pues, ya lo usas para absolutamente todo, para lo que es la creación de la empresa, para contratar al... no es un abogado, al gestor que te gestione, pues, eso, todo lo que es la empresa y demás, porque es muy necesario aquí. Lo imagino, porque el tema del idioma, imagino que con ya lenguaje jurídico tiene que ser una locura. Es una locura. Ya, incluso con cualquier sitio, con un poco de lenguaje formal, ya es una locura. Entonces, es... bueno... Digamos que necesitas como unos cuarenta mil euros al cambio, para lo que sería montarlo todo, para empezar a gestionar. Tú primero creas tu empresa, luego a partir de tu empresa te autocontratas para darte el visado y luego, pues, ya sería más o menos seguir. Ese es uno de los puntos. Y otro de los puntos es, por ejemplo, si por lo que sea tú estás casado con un residente permanente en Japón, o con un japonés, o con un nacional, ya hay entradías como... Tienes ciertas limitaciones, obviamente, porque sigues siendo extranjero, pero... pero digamos que en el 90% o el 80% de los casos eres como un japonés más, entonces la creación de una empresa te cuesta un yen, que sería un céntimo. Por curiosidad, ¿el tema del idioma te costó? ¿Tú lo hablas bien o cuánto tiempo conseguiste más o menos manejarlo? Bueno, más o menos viviendo aquí. Yo había... me había interesado, entonces empecé a estudiarlo un poco antes. A la hora, por lo menos desde mi punto de vista, a la hora de estudiar un... parece como el chiste este de los anuncios que salen en YouTube, de el inglés enseña mal, ¿no? Pero... pero pienso que sí, que los idiomas enseñan mal porque al fin y al cabo el idioma es comunicarte más que otra cosa. Entonces, para mí personalmente, lo que es ponerme a estudiar un idioma de aprender, estudiar un montón de vocabulario que nunca vas a usar y tal, me resulta como una pérdida de tiempo, sobre todo al principio, ¿no? Entonces, yo estudiaba y... bueno, estudiaba, tampoco me mataba, ¿no? Leía un poco, pero no le veía la utilidad. Pero ya una vez viviendo aquí, en el trabajo de sin saber... sin saber más que lo mínimo y básico, tienes que comunicarte con gente y demás, pues... bueno, pues ya vas cogiendo el vocabulario que quieres, el que quieres, el que más usas y demás, y... pero bueno, para los españoles tenemos la... hay la ventaja aquí que la pronunciación no difiere tanto del castellano. Entonces, es una cosa que no hay que practicar porque es la misma y en mi caso fue en unos... a partir de los seis meses, más o menos, ya empecé a... a estar más suelto. Y... y bueno, y yo... y yo creo que a partir del... a partir del año y medio ya no aprendí nada nuevo. Yo creo que ya me estanqué, ya con esto me... me valía para... para sobrevivir y no morirme de hambre y tampoco estudié más. ¿Y por qué elegiste Japón? ¿Tienes algún tipo de... de preferencia o te llamó algo la atención? A mí me interesaba Asia por... yo había... por... por motivos de trabajo, yo viajé por Europa, desde Turquía... bueno, desde Turquía y luego por varios países de Europa y... y bueno, y me daba la sensación de que daba un poco igual donde estuviese, que no había realmente diferencia, una gran diferencia, ¿no? Me daba igual estar... es cierto que la arquitectura es distinta o tal, pero no notaba algo demasiado diferente, ¿no? Al fin y al cabo nos parecemos, la mayoría de la gente es caucásica o... más o menos ves al mismo tipo de gente todo el rato. Entonces me llamaba la atención Asia. Y... y claro, me llamaba la atención Asia y luego por... obviamente, pues... si me voy a un sitio que sea por lo menos... que tenga algún punto que sea mejor y que me guste, ¿no? Y... estuve debatiéndome un tiempo entre irme a China... vamos, a China, no a Taiwán, a la República Popular de China o aquí... y... y por el tema de... de seguridad jurídica o... por el tema, sobre todo, de estar más tranquilo, ¿no? Pues al final decidí Japón porque es de... de los... creo que es de los países más seguros del mundo. Y... y yo... y concretamente cuando yo me vine a vivir aquí, yo viví en el peor barrio de todo Japón y es mejor y más seguro que el mejor barrio de España. A nivel cultural, ¿cómo son? A nivel cultural son... eh... depende... eh... digamos que, obviamente, dentro de lo que sería Japón depende de por zonas. Yo vivo en Osaka y en Osaka son un... son más abiertos. Dentro de... dentro de lo que serían los japoneses, ¿no? Pero a nivel cultural de... también yo... yo lo veo desde mi perspectiva de extranjero, ¿no? Pero... te diría que a nivel cultural son... son muy abiertos. Bueno, son muy... entre comillas, ¿no? Lo personal son muy cerrados. Pero a lo que es a la hora de... de hablar, de por ejemplo, si sales por ahí a... a tomar algo, no es... no sé... no es raro el... el poder tener una conversación con alguien aleatorio, ¿no? Y no sé, en plan de... bueno, la parte así más cultural a lo mejor que tengan aquí es de la cultura del trabajo. Aquí echan muchas horas. No trabajan mucho. No trabajan mucho ni... ni son... Yo diría que tampoco son... como la imagen que se tiene de... que son súper trabajadores y demás. Sí, es cierto que lo que trabajan la mayoría se lo toma en serio, pero la mayoría del tiempo son horas que estás en el trabajo y no se hace nada. Hostia, entonces se parecen un poco a los españoles, ¿no? Sí, sí, sí. No hay tanta diferencia. Yo, por ejemplo, yo en España yo estuve trabajando... bueno, yo en España yo era militar, entonces yo estaba en la administración y era muy parecido de... Tú tienes que estar tantas horas, pero si tu trabajo lo terminas en una hora, el resto del tiempo estás ahí de... esperando y aquí ocurre más o menos lo mismo. O sea, qué curioso. ¿Cómo se pasa de ser militar a me voy a Japón? O sea, tiene que haber ahí un proceso muy interesante. A mí me gustaba mucho lo que era el tema de la abogacía al estilo americano. Sobre todo del hecho de que hubiera jurisprudencia básica. De cualquier cosa que se haya dicho en un juzgado pudiese sentar jurisprudencia y en España no ocurre así. Entonces me desencanté un poco y tampoco... Y al fin y al cabo ocurría eso. Cuando yo estaba estudiando estaba... Había cambiado un poco la ley y resultaba que ahora para ejercer la abogacía necesitabas aparte hacerte un máster y dije... Me voy a gastar mucho dinero para nada a lo mejor. Bueno, entonces lo dejé y bueno, fue justo en la época de la crisis. No recuerdo si fue en el 2008 o 2009, por ahí. Entonces, pues mira, el meterse en el ejército era una solución viable frente a todo lo que había alrededor. Y bueno, entré y... Pero es eso, yo no fui por vocación ni nada. Yo era de hace falta dinero, pues aquí me meto. A lo más seguro y lo más estable que pueda encontrar. Y fui dejándolo y viendo pues qué quiero hacer. Yo no me quiero morir aquí, pero quiero hacer otras cosas, ¿no? De todas maneras es muy curioso ese contraste de voy a lo seguro, pero luego en contraste me voy a Japón a buscarme la vida, ¿eh? Es muy curioso. Sí, a ver, tampoco yo no soy una persona que... Tardo mucho en hacer una toma de decisiones. Yo para plantearme el venirme aquí estuve... Desde que viajé, pues creo que pasaron cuatro años de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me da juego? ¿No me da juego? Pero es que claro, si estoy tal y digamos que la cosa no me va bien o digamos que es una inversión que no sabes si la vas a recuperar. Bueno, que no la vas a recuperar, pero que no sabes si te va a ir bien o mal. Entonces era... Joder, ¿pero qué hago? Pero claro, es que en España, por ejemplo, a la hora de ponerme, por ejemplo, de autónomo, si fuera en la situación de ahora, pues... Soy tratador, tengo que ponerme de autónomo, tengo que pagar una cuota. Tenga clientes, no tengo clientes. Y ahora mismo, por ejemplo, que ya estoy aquí, es de... Que va, que va. Aquí, por ejemplo, yo tengo que declarar lo que yo gano. Si yo, por ejemplo, tengo ingreso cero, pues no tengo que pagar nada. Es de, bueno, pues no he ganado nada, ¿no? O sea, no existe una cuota de autónomo, por así decirlo. No existe una cuota de autónomo, ni existe nada parecido. A la hora, aquí a la hora de contratar a personal también. Aquí hay, digamos que aquí en Japón, la situación... Bueno, en Japón hay como... Yo no he controlado mucho de economía, ¿no? Pero hasta lo que sé, el de Japón tiene como una deuda del 300% del PIB. Sí, es de los países... Creo que es el que más deuda pública tiene. Es muy exagerado. Está súper endeudado. Los impuestos... Bueno, muchos impuestos se van en pensiones. Otro, como pasa en España, ¿no? Eso también, tiene un gran problema de envejecimiento. Hay poca gente joven y aquí como todo va... Aquí todo va muy, muy despacio. Cualquier cambio que haya en legislación y demás va muy, muy lento. Entonces, aquí no hay... Aquí, claro, aquí tú tienes un hijo y la mayoría de colegios o demás es el de pago. Incluso lo público tienes que pagarlo, ¿no? Si no me equivoco, creo que solamente en la ciudad de Os... Igual me estoy equivocando, pero creo haber escuchado que en Osaka los colegios sí son gratuitos hasta la secundaria. Pero en el resto de sitios tienen cierta cuota. Más obviamente ocurre de que tú tienes que pagar el hospital porque tú tienes que pagar el parto. Tienes que... Una serie de cosas que digamos que no promueven el que haya hijos. Aquí en Japón hay, sí, una sanidad mixta tienes que... Digamos que tú la vas pagando dependiendo de tus ingresos. En mi caso, por ejemplo, creo que son como... ¿Cuántos? No me acuerdo. Al cambio como unos 120 o 150 euros al mes sería el cambio, más o menos. Que eso me cubre como... Si no me equivoco, el 70% de los costes médicos. Digamos de los normales, de voy al médico, de estoy resfriado o cualquier cosa así, ¿no? Y yo pago el 30% y el Estado paga el 70%. Si estás metido en una empresa ya, lo normal es que la empresa tenga otro seguro médico, que no es el nacional. Y lo normal es que te lo cubra todo. O sea, sería un sistema de copago. El Estado cubre una parte, pero hay otra parte que o te la cubres con un seguro o la tienes que pagar tú. ¿Materia de impuestos, más o menos, sabes cómo funciona? Sí, de hecho, bueno, como hoy tú estamos... Creo que termina el lunes lo que sería la declaración de la renta. Entonces, el tema de impuestos, más o menos, es muy parecido al de España. No tiene un porcentaje fijo, sino de cuanto más ganas, más te sube el porcentaje. Aquí el máximo son 55% en algunos casos, que es de lo que sería para las grandes fortunas, ¿no? Digamos que es el top. Creo que era que hasta 3 millones de yenes al año, que serían como unos 30.000 euros al año. Aquí también hay que tener en cuenta que el nivel de vida y el costo es más caro, ¿no? Pero hasta 3 millones al año son, si no me equivoco, el 10%. Y luego te va subiendo progresivamente de 10, 15, 20, 30, hasta que te llega eso al 55%. Creo que el IVA de lo que sería cuando tú vas a hacer la compra y demás, creo que es en torno al 10%. Lo subieron del 8 al 10% hace un año o hace dos años. Y pues eso, pues sí, hay gente que se queja también. Y la dejo, bueno, yo que vengo de España, todavía no lo veo tan caro. Vale, René, te quería plantear un típico, digamos que estereotipo que se tiene con el japonés. ¿Es verdad que el japonés es racista? Claro, primero hay que conceptualizar lo que se entiende por racismo, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, siempre depende de épocas y de países. Entonces, desde nuestro punto de vista, en términos generales sí, pero yo siempre hago diferenciación de, en plan, generalizar a la hora de decir, los japoneses son, me parece un poco, me parece mal para la gente que no es así, ¿no? Lo que yo diría es que el país institucionalmente sí es racista. De racista en el sentido de que separa lo que sería el ser un nacional japonés a no ser un nacional japonés, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el tema, digamos, lo más parecido a lo que sería como el DNI, ¿no? El Koseki Tohon se llama aquí. Es como, digamos, como tu ficha de árbol genealógico. Y aquí los extranjeros, a no ser que te cambies la nacionalidad, no lo recibes. Entonces, para muchas empresas que se basan a la hora de contratar o muchas historias de burocracia y tal que te piden ese documento en concreto, es un coñazo cuando no han trabajado con extranjeros porque no saben cómo llevarlo porque, en teoría, necesitan ese documento. Entonces, en ese aspecto es de, sí, es racista. Luego, claro, a la hora del lenguaje y demás, sí y no. Yo uso, por ejemplo, donde yo vivía en España, donde yo viví mucho tiempo en España, es en un pueblo de Cádiz. Y, bueno, y ahí me sigue haciendo gracia. Ahí la palabra guiri se usaba incluso para la gente que era fuera de ese pueblo. Entonces, aquí es muy parecido. También hay que tener en cuenta que aquí la población extranjera es el 2,3% o 2,9% de la población. Es extranjera, de la cual casi el 90% son de países asiáticos que, digamos, que a la hora de imagen no difieren tanto. A la hora de lo que sería una etnia no difieren tanto de los japoneses. Entonces, tú entras ya casi que tienes como un porcentaje muy, muy bajo de lo que te quedaría casi que serían o blancos o negros. Entonces, aquí hay mucha población africana, bueno, mucha entre comillas, ¿no? De Nigeria y tal, pero es cierto que incluso te choca porque, o sea, a lo mejor en un mes ves a una persona de Nigeria, a no ser que te juntes con ellos y demás españoles también no hay tantos en comparación a la población o europeos. Entonces, es cierto que primero es que te choca, que te choca, digamos, que yo entiendo que a la gente le choque, que haya gente que no es que no haya visto nunca a un extranjero, pero no es lo normal. Entonces, es... El racismo depende. Hay gente muy, muy racista, eso sí es verdad. Obviamente queda, pero a la mayoría de la gente le da igual, a la mayoría de la gente lo que pasa es que... Yo diría que el japonés tiene un punto muy infantil y a la hora... Muy infantil en el sentido de a la hora de gestionar emociones, ¿no? Sea para el lado que sea. Entonces, cuando ven a un extranjero, tienen esta cosa de quiero quedar bien y, pues sí, pues a lo mejor dicen cosas que dices tú, hostia, tío, no digas eso, en plan de que en nuestro contexto a lo mejor diría... O sea, ya sabrías que esas cosas... Mira, mejor no lo digas porque a lo mejor se ofende. ¿Algún ejemplo? ¿Un ejemplo que podrías poner? Por ejemplo, en mi caso, me dicen, bueno, como eso, España, Europa, me dicen, y allí, yo qué sé, en plan de, ¿coméis pulpo, por ejemplo, no? O, y allí, ¿coméis arroz? En plan de, sí. Yo entiendo que hay gente que se ofenda cuando te preguntan eso 200.000 veces. Entiendo que haya gente que tenga un día malo y te cabré, pero si lo piensas fríamente dices, joder, yo tengo amigos en España, tengo amigos chinos porque trabajé con ellos y tal, y yo qué sé, yo también he hecho esas preguntas porque tengo curiosidad de... Nosotros también hacemos preguntas del estilo que a ellos les parecerán totalmente estúpidas. Me parecen estúpidas, pero hablando con ellos es de, no, pero entiendo que lo preguntes porque hay esta fama, digamos que no son tan pusilánimes a la hora de tú decirles algo que a lo mejor de, es que yo tengo esta idea, ¿es cierto o no es cierto, no? Y a la hora de socializar, por ejemplo, ¿es difícil o están abiertos a socializar? Por ejemplo, tú le acertas a lo mejor un grupo o lo que te digo, el decir voy a empezar a quedar con gente, ¿están abiertos a ello o es más complicado? Depende, bueno, supongo que, no sé si habrás visto tú, Víctor, o bueno, otra gente que lo vea, de, bueno, aquí en Japón hay muchos youtubers que hablan de, en Japón es muy difícil hacer amigos, es muy complicado conocer a gente o, digamos, conocer a gente más o menos es fácil, pero lo que es a la hora de llamar a alguien, por ejemplo, de como hacemos en España, de llamas a alguien, oye, quedamos hoy para comer en una hora, o sea, pues dicen como, no, a los japoneses hay que darles como un tiempo y tal, yo, por ejemplo, es de, no, no me gusta perder el tiempo en eso, en alguien que tampoco lo quiere gastar conmigo, entonces, pues yo ya sé que ese tipo de persona existe, ya lo sabía antes, y es de, bueno, pues intento no buscar ese tipo de gente, también como en mi caso, de, como soy tatuador, tampoco me junto con lo, digamos, con lo, con la parte más conservadora, digamos, ¿no? Claro, no me junto con la parte, digamos, más, soy japonés y me gusta vivir en sociedad, sino que estoy ahí con gente de lo que sería esa zona gris, no es mala gente, pero digamos que es más, que le da un poco igual y demás, y yo nunca he tenido, hombre, he tenido problemas de quedar con alguien y esa persona no decirte que, que no quiere realmente quedar contigo, pero darte largas, pero en general no he tenido problemas, tengo, ahora mismo tengo un buen grupo de amigos, tengo otros amigos en Tokio que, que cuando, que lo mismo, que cuando voy yo no, normalmente no aviso, yo es, si voy de golpe no pasa nada, aviso, oye, estoy aquí, quedamos para cenar, si tienes libre, sí, sin problema, y, y no, no sé, yo no, no, no he sentido esa, ese distanciamiento como, como el que, como el que habla otra gente de, o esa dificultad, si es cierto que, que el, el contacto físico es distinto, aquí apenas hay contacto físico y se nota, de, 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 de eso, aquí ya la gente apenas abraza, lo que sería de cuando tú estás con amigos y demás, eso es un poco más raro, pero quitando ese, ese punto, hay como, esa, esa, esa pequeña separación de espacio personal, pero, la verdad es que sin problema, y luego, aquí es eso, aquí, si sales, por ejemplo, aquí la gente socializa mucho bebiendo, si quieres conocer gente es la forma más fácil, y sales, te vas a un, como serían como un bar de tapas, que aquí se llevan mucho, y ahí, pues, hablas con la persona de al lado, con la otra persona de al lado, y a lo mejor, y, no te digo que vayas a hacer una amistad, pero, ese día has socializado con alguien, y has hablado con alguien, ¿no? Por curiosidad, ¿qué tipo de música se escucha allí en Japón? No sé cuántas veces he ido a discotecas, y a mí, a día de hoy, me sigue chocando, ya, a discotecas no sé lo iré, cuando he ido, ha sido por, el año pasado, por ejemplo, a eventos que hicimos con, en el estudio de tatuajes en el que estoy, que fuimos a hacer eventos, tatuajes en vivo y tal, pero, hay de, hay de todo, digamos que aquí la, la oferta de ocio, en cualquier, ocio nocturno y ocio diurno, es enorme, en, en las ciudades grandes, ¿no? Es enorme, tienes mucho de todo, entonces, hay de todo, pero, a día de hoy, lo más mainstream sería, eh, bueno, rap, hip hop, japonés, es como lo más mainstream de lo que escucha la, la muchachada, ¿no? Y luego, bueno, de, digamos que lo mismo que, que escuchas cuando vas a una discoteca en Europa, ¿no? De, a día de hoy, yo creo que, que ya no, que ya no suena tanto, ¿no? El, ¿cómo se llamaba, tío? Pitbull y demás, pero de vez en cuando todavía suena en algún sitio a los que he ido de, ah, este es Pitbull, y cosas así, ¿no? Con el tema de los tatuajes, ¿allí culturalmente están, digamos que, aceptados, o les cuesta el verlo? Resumiendo, primero los tatuajes eran, son ilegales, o eran ilegales, ¿no? Pero, digamos que para ser tatuador tú necesitabas tener una licencia médica porque el Estado lo, lo entendía como una intervención quirúrgica, ¿no? Una intervención médica. Entonces, primero necesitabas tener una licencia en medicina, una licenciatura, y luego pedir el permiso, un permiso que incluso alguien que lo tuviera no se lo daban, ¿no? Entonces, era como súper ilegal. Pero hubo un caso gordo de un tatuador justo de aquí de Osaka al que le pusieron una multa, no muy grande, porque creo que la multa eran como unos 10.000 euros o algo así, pero se negó a pagarla, fue a juicio, al final todo se elevó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional les dio la razón a, digamos, a los tatuadores de, no, el tatuaje es arte y no es una intervención médica, por lo tanto no necesitas una licenciatura. En medicina, vamos. Entonces, ahora mismo los tatuajes son legales, pero no... Pero la parte mala que tenemos es que no tenemos... Parte mala y buena, ¿no? La buena es porque es más cómodo, pero la parte mala es que puede meterse gente y hacer auténticas barbarias, ¿no? De no... Porque no tenemos absolutamente nada jurídico. Eres tatuador, pero no existe nada de... Digamos, como una normativa de qué tienes que hacer, qué medidas de seguridad, cómo las tomas, cómo se controla que realmente estás tomando esas medidas de seguridad. O sea, se pasa de estar prohibido o muy, muy, muy controlado a no controlarlo nada. Exactamente. Entonces, ahora mismo está de... No está controlado. Tú puedes trabajar y, por lo menos ahora, la policía no puede ir a darte el coñazo. Pero están ahora mismo en... Es eso, ahora mismo están en proceso de hacer, pues, pues eso, pues que tengas una... Como una licencia de tatuador y demás. Pero bueno, al ritmo al que suele ir a Japón, pues a lo mejor tardará cinco años tranquilamente. ¿El coste de la vida cómo es aproximadamente? ¿Vivienda? ¿Un poco cuánto te cuesta hacer la cesta a la compra? A ver, por partes. La vivienda en general en la ciudad es altilla, ¿no? Pero te diría como... Yo estoy viviendo en Madrid, en Alcobendas, por ejemplo, y no difiere mucho de lo que sería vivir en Madrid. Si te vas a vivir como... Sí, más o menos te diría que es como vivir en Madrid. Si en Madrid tú vives cerca del centro, en estaciones jugosas, que tengas la tocha muy cerca y demás, tal. Pero aquí, digamos que al cambio de media, ¿no? Pues entre 500 euros y 1.000 euros normalmente puedes encontrar una vivienda en condiciones. También el tamaño aquí es más pequeño. Pero bueno, yo en la casa en la que vivo actualmente son tres habitaciones grandes. Bueno, luego es un baño, cocina y tal. Y en torno a los 1.000 euros al cambio serían en el alquiler. Que bueno, luego aquí, claro, aquí también los sueldos son más altos. Entonces, más o menos está compensado, ¿no? La cesta a la compra, pues... Pues mira, yo era... Ahora mismo, claro, mi dieta ha cambiado. Yo antes era un obsesionado del gimnasio, de hacía dieta con todo, y aquí es imposible. Aquí la carne es muy cara. La fruta es carísima. Entonces, bueno, pues... Fruta como muy poco. Carne lo justo. Y luego, pues... Verduras, arroz y tal. Y yo qué sé, si es esta de la compra, pues te puedo decirte a lo mejor 100 euros semanales. A nivel de, por ejemplo... Te iba a comentar. Por ejemplo, respecto a la profesión de tatuador, ¿crees que se gana más dinero en Japón o en España? Se gana más dinero en Japón. Pero comparado con el coste de la vida, ¿te sale rentable? Es lo que te quería plantear. Digamos, en España... En España yo tengo también amigos tatuadores, ¿no? Entonces, más o menos, sí... Depende, claro, también depende del nivel... Del nivel del tatuador, ¿no? Y tal. Pero, digamos... Creo que de media en España la gente estaba como en... El tatuaje mínimo eran como 50 euros, más o menos. Y aquí en Japón el mínimo son, al cambio, 100 euros. Y normalmente de ahí no se baja. Luego el coste de los materiales es... Aquí es un poco más caro. Porque, por eso, como estaba ilegal, pues a la hora de encontrar distribuidor era un poco más complicado. Ahora está cambiando, está empezando a haber nuevos distribuidores, está empezando a haber competencia dentro de... de lo que son los materiales, ¿no? Pero, más o menos... Tampoco difiere tanto. A lo mejor te aumenta, yo que sé, en el costo... En el costo total de... Digamos que en el costo por persona te aumenta como unos céntimos, ¿no? Entonces... Yo diría que... Que aquí compensa. Lo que pasa es que, claro, aquí también tienes menos clientela. Estás en... Mientras que en Europa y demás la gente es más... Se tatúa y no... Y no tiene repercusiones. Depende de... A no ser que te tatúes la cara o algo así. Pero aquí sí hay muchas repercusiones dependiendo en qué empresa trabajen, de con quién te juntes o qué tipo de vida quieras llevar esa persona. Sí, entiendo. Pagan más, pero la gente es menos dada a hacerse tatuajes. Y bueno, última pregunta que te quería hacer, René. Cuéntame una cosa que una persona que no vive en Japón no sepa sobre Japón. Aquí en Japón, por ejemplo, la prostitución es ilegal. Pero no tiene multa. La policía no hace absolutamente nada a no ser que la avises, ¿no? Esa es la impresión que a mí me dan, ¿no? Es como te están robando y te decísle oye, que me están robando si no, no vienen. A no ser que sea algo así muy que esté enfrente, pero yo qué sé de... Yo estoy acostumbrado también en España, por ejemplo, de... No todos, obviamente, pero sí he tenido encuentros con policías y demás de que de entrada van de subidos, te hablan mal y en realidad tampoco puedes hacer mucho porque sabes que como te pasas te comes la multa. Y aquí la impresión que me han dado es todo lo contrario. Ellos están tranquilos porque al fin y al cabo aquí la criminalidad es súper baja también. Entonces, aquí están súper tranquilos y a no ser que les llames no... Entienden que no pasa nada y si les llamas viene, yo qué sé, viene todo el puto cuartel para una cosa, yo qué sé, para... Se han robado la bici y vienen 20 policías a corroborarlo. Pero el trato es... Muy, muy bueno. Para mí es excelente. ¿Qué diría para la gente que no ha estado aquí en tal? La cartera, tío. Tú estás comiendo en... Donde quieras, ¿no? Te... Tío, un... Estás comiendo en un McDonald's o en un Starbucks, lo típico, ¿no? Y tú dejas tu ordenador, tu cartera, tu móvil, todo, vas al baño, vuelves y nadie te ha robado nada. Puede ocurrir que algún día te lo roben. Puede, pero las probabilidades son bajísimas. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, René, por venir. Ha sido muy interesante que nos comentes todo sobre Japón porque la verdad que hay algunas cosas que yo no me imaginaba. Lo de los tatuajes no tenía ni idea y me ha parecido muy curioso. Así que nada, muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias por tenerme aquí. Y nada, chicos. Si queréis más vídeos de este estilo, sabéis, dejad un like ahí abajo, compartidlo y yo seguiré trayendo más gente de diferentes países. es. ¡Gracias!